Buenas tardes a todos nuestros televidentes, les damos la bienvenida al sorteo del postre. En esta oportunidad vamos a sortear un pase doble para sonido sobre ruedas. Mañana en las instalaciones del Juan Pablo II. Ya tenemos todas las personas que participaron. Ponemos el número de pases que en esta oportunidad es uno. Y la ganadora es Zuly Castaño. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Y recuerden que pueden ingresar a nuestra página web www.h3dn.com Y si usted fue la afortunada puede pasar a las instalaciones y reclamar su pase. ¡Feliz día para todos!